¿Qué es la importancia que los Estados miembros de la base generen metodologías unificadas o estandarizadas de entrenamiento para todo su personal? Y particularmente en ese orden de días el Centro de Estudios Aeronáuticos ha venido trabajando de la mano de la Indoamericana para el desarrollo de un conjunto de material didáctico normalizado que esperamos antes de diciembre esté listo, lo cual permitiría que el Centro de Estudios Aeronáuticos pudiera llegar a ser miembro pleno del sistema Trainer Plus de la base. Gracias por ver el video.